Música Sé que es tarde, pero antes de irse a dormir quiero proponerles un juego. ¿Qué dirían ustedes que es esta imagen? ¿Una fotografía o un dibujo? ¿Y esta otra? Pues sí, al artista Pilar Aijado no es la primera vez que le dicen que sus cuadros parecen como sacados del objetivo de una cámara, pues su realismo es tal que supera los límites del lienzo. Sí, me lo han dicho muchas veces. Yo intento hacer el realismo, que es lo que a mí me gusta. Sin embargo, es como una mezcla entre realismo e impresionismo, porque el color es que me puede, el color es mi distintivo, digamos, me encanta el color. Tras llevar su obra a Estados Unidos, Francia, Italia, China o Japón, la artista Pilar Aijado vuelve a sus orígenes, al pueblo donde nació Piedraíta en Ávila, y se instala en la ciudad de su marido, Segovia, para mostrar ese color que nos dice sale de sus manos. Mi afición a la pintura viene desde muy pequeñita, ¿no? Es lo que más me gustaba hacer. Y bueno, de siempre yo sabía que era lo mío, lo que me gustaba. Por desgracia no pude ir a ninguna escuela de arte, por eso soy autodidacta. Y bueno, me llevo dedicando a la pintura pues como ya casi 40 años. Pintura autodidacta, amante de los matices y fiel a la belleza del realismo. Pilar nos cuenta que dibujar la India le permite expresar sus sentimientos y emociones, aunque ese sea un viaje que aún tiene pendiente. Es una pasión lo que yo siento por India. Me encanta, me encanta el colorido, me encantan las costumbres. He dedicado dos exposiciones o tres a India. Otro de sus fetiches artísticos. Las manos, me encantan las manos. Pues, a ver, se pueden expresar tantas cosas con unas manos y contar historias con unas manos. Como por ejemplo el de Nelson Mandela, el homenaje a Nelson Mandela. Quería contar en dos obras un poquito la historia de lo que ocurrió con lo de Nelson Mandela. Es una necesidad y es una pasión, las manos. Me encanta hacer manos. Yo me considero más pastelista que, digamos, que óleo, dibujo, que también suelo hacer sanguina. Pero el pastel es que es especial para mí. Primero porque el pastel lo realizas con tus dedos. Que mucha gente no sabe realmente cómo se hace. Y te preguntan, ¿con qué? Es que es difuminar con los dedos. Son tus dedos. O sea, tus dedos son tus pinceles. Y tu obra sale de ti. O sea, no hay ningún intermediario, no hay nada. Eres tú y tus manos. Miembro de la Asociación de Pastelistas de España, Aixado, como firma sus cuadros, quiere dar a conocer esta técnica al gran público. Pues, ya la han oído, dice que es la única que convierte las manos del artista en una paleta improvisada. Miembro de la Asociación de Pastelistas de España.